El proyecto de Tete ¡Mío! ¡Cukín! ¡No! ¡Cukín, eso es muy delicado! ¿Qué? ¡Dame eso! ¡Nadie lo toca excepto yo! ¡Estás haciendo un robot! ¡Es mi proyecto de ciencias y tengo que terminarlo hoy! Bueno, te ayudamos. No, es mi robot y yo soy el único que sabe cómo hacerlo. ¿Cukín? ¿Ves? Podemos hacer robots geniales también. Sí, podemos ayudarte. No, no pueden. ¡Sí podemos! ¡Vamos a hacer nuestro propio robot! ¡Vamos! ¡No puede ser tan difícil! Mmm... ¡Ajá! ¡Robot! ¡Sí! ¡Es un robot genial! ¡Son solo latas pegadas juntas! ¡Esto es un robot! ¡Es un robot! ¡Y su antena! ¡No! ¡Mi robot! ¡No! ¿Cómo voy a arreglarlo? ¡No! ¡No es justo! Ni siquiera tuve tiempo para una misión robótica. Ahora nunca lo terminaré. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! ¡Desarmador! ¡Llave de tuerca! ¡Martillo! ¡Vamos a ayudar a Tete a terminar su robot! Sí, pero... ¡Sí! ¡Qué genial! ¡Es la mesa de un científico loco! ¿Esto va aquí? Sí, pero con cuidado porque... ¡Guau! ¡Este va a ser el robot más genial del mundo! ¡Espera! ¡Haremos un robot increíble! ¡Y va a volar! ¡No! ¡Robot grande! ¡Ya basta! ¿Por qué no mejor hacemos uno como este? ¡Tenemos que terminarlo hoy! ¡Sí! ¡Hacer robots! ¡Es genial! ¡Hacer robots! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Listos? No. 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 No funciona. Y no hay tiempo para hacer otro. ¡Sí! ¿Y este objeto tan curioso qué hace? Ya verás. ¡Ping Pong! ¡Sí! Y lo mejor de todo es que ya sé qué quiero hacer cuando sea grande. ¡Constructora de robot! ¡Gracias!